Hace más de 50 años, pensando en el crecimiento del pueblo, nació la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Hace más de 27 años, pensando en mejorar y crear fuentes de trabajo, se crea la fábrica de columnas de hormigón. Hace más de 26 años, pensando en el beneficio de nuestros vecinos, se inaugura GalGas, planta fraccionadora de gas envasado. Hace más de 21 años, pensando en asistir a los asociados en uno de los momentos más difíciles, se implementa el Servicio Solidario de Cepelios. Hace más de 12 años, pensando en nuestros mayores, comienza a funcionar el hogar de la tercera edad. Hace más de 7 años, pensando en más y mejores servicios para la comunidad, nace Segnet, brindando el servicio de Internet y luego Telefonía. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Hace más pensando en nuestra ciudad.